Música Desde que te vi a ti, no supe que paso dentro de mi, pues solo estoy pensando en ti, si tu no estas cerca de mi. Se fue mi corazón detrás de ti, desde que te vi a ti, cuando yo sentí tu mano entre mis manos, no prendí que solo era para ti, para ti, para ti, para ti. A bailar con Joris A. Música Desde que te conocí, solo pienso en tu amor, que cuando yo estoy solo, no sé qué hacer sin tu amor. Yo pienso que tú eres la flor que yo busqué, y yo solo pienso que tu amor será para mí, mi amor será para ti, para mí, para ti. Música 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 Música